¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo habrá acabado esto aquí? Parece ser que tiene bastantes años. ¡Suscríbete al canal! Debería de poder encontrar una entrada por aquí cerca. Esta parece bastante cerrada. Creo que por aquí podría entrar, pero voy a investigar un poco por el otro lado primero. ¡Suscríbete al canal! Parece ser que se han llevado parte del cableado ya. Vale, he localizado una posible entrada. Si hubiese alguien, esto lo podría usar como arma. Pero creo que estaré solo, por lo que lo dejaré aquí apoyado. Curioso lo que hay por aquí. Parece de frambuesa. Pedado de caza. Pedado de caza. ¿Qué coño hace esto aquí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Este volante parece ser de un coche bastante antiguo. Además, además, muchos de los repuestos se pueden ver por abajo. Oh, creo que me llevaré esto por si acaso. Quizás en un futuro lo pueda usar para abrir alguna puerta que esté cerrada. Nunca se sabe. Coño, en silencio. No hacer ruido. Esa puerta estaba cerrada. Alguien la ha debido de abrir. Esto no me gusta nada. Se ve que esta cocina es bastante antigua. Pero ni idea de qué puede ser esto. Parece ser que hay un pequeño bicho ahí atrapado. No sé cómo ha logrado llevar ahí dentro. Un poquito en la puta. Un poquito en la puta. Un poquito en la puta. El cuadro de luces está bastante intacto, parece como si pudiera encender todo. El cuadro de luces está en el cuadro de luces y en el cuadro de luces está en el cuadro de luces. El cuadro de luces está en el cuadro de luces. El cuadro de luces está en el cuadro de luces. Esta lámpara es bastante curiosa. Es como un poco demasiado baja, ya que me choca la cabeza. El cuadro de luces está en el cuadro de luces. ¿Qué cojones? Creo que lo mejor será alejarme de aquí. El cuadro de luces está en el cuadro de luces. Esta carta parece tener bastantes datos personales. El cuadro de luces está en el cuadro de luces. El cuadro de luces está en el cuadro de luces, y la Vincent es un creepo que es lo abierto en el cuadro de luces. El cuadro de luces está en el cuadro de luces. ¿Qué coño habrá ahí? Un tónico para la caída del pelo. Un tónico para la caída del pelo. Un tónico para la caída del pelo. Un tónico para la caída del pelo.